Juan Ignacio, quiero enviarte un gran saludo por el Día del Trabajador. Decirte que me siento muy orgullosa de ti por el gran hombre que te has convertido. En estos momentos estás lejos trabajando, pero sé que es lo que te gusta. Y como te lo digo al diario y te lo repito, cuídate, te amo mucho y espero que llegues pronto para darte muchos besos y abrazos. Te amo y recuerdo usar todos los implementos de seguridad porque es por tu bien. ¡Hola papá! Que te vayas súper bien en el trabajo y que vuelvas pronto, que te extrañamos mucho. Y que te digas feliz día porque ahora es el Día del Trabajador y gracias por la comida. Hola mi amor, queremos desearte un feliz Día del Trabajador. Decirte que te extrañamos mucho, que te amamos mucho, que vuelvas pronto y agradecerte todo el sacrificio y todas las cosas que haces por nosotros. ¡Te amamos! ¡Feliz Día! ¡Feliz Día! Hola, mi nombre es Katherine y soy hija del Día del Trabajador de Benito. Les quería desear un feliz Día del Trabajador a todos, que lo pasen súper súper bien. Y además, papá, recordarte de utilizar todos los elementos de seguridad ya que acá en casa te estamos esperando. ¡Besitos! Quisiera saludarlos en este día tan especial, a mi papá y a todos sus colegas. Un abrazo grande, apretado. Espero que disfruten y que lo pasen muy bien. Que no olviden que en casa los estamos esperando. Que se cuiden, que se protejan, que usen todos los elementos de seguridad para que puedan llegar a casa sanitos y podamos salir a recorrer un poquito. Hola, mamita. Te extrañamos mucho. Ojalá que vuelvas pronto y te queremos felicitar porque hay trabajado mucho por nosotros. Y él, el trabajador, aparte. Hay trabajado mucho por nosotros. Te queremos. Espero que vuelvas pronto y te amo. Te amo mucho. ¡Feliz Día! ¡Feliz Día! Mi amor de mi vida. Te amo con todo el corazón y espero que regreses pronto, que uses tu implemento de seguridad y que tengas un grandioso día. ¡Feliz Día del Trabajador! Eres lo máximo. Te esperamos acá. Tu familia que te ama. Sí, pero es que los reamos. ¡Chao! ¡Chao! ¡Feliz Día del Trabajador! ¡Feliz Día del Trabajador! ¡Feliz Día del Trabajador! ¡Feliz Día del Trabajador! Te estamos esperando en la casa de toda la familia. ¡Feliz Día del Trabajador! Espero que te cuides y estamos acá en la casa. Y te amamos con todo el corazón. ¡Feliz Día del Trabajador! 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 ¡Feliz Día del Trabaj Charlotte! ¡Feliz Día del Trabajador! Cuídese mucho, amorcito. ¡Feliz Día del Trabajador! ¡Lo estamos esperando! ¡Ánimo a que ya quedan poquitos días! ¡Chao, chao! ¡Gracias!